¡Suscríbete al canal! Como ya viene siendo habitual a lo largo de estas últimas seis semanas, con esta hacemos la séptima, hemos creado este espacio para manteneros informados de todas las novedades que vayan aconteciendo a lo largo de todas y cada una de las semanas, ¿vale? Como ya sabéis, en esta última semana, bueno, pues ha habido nuevamente Open Cup de LVP y ahora vamos a pasar a ver los resultados de los equipos. Si os parece bien, vamos a empezar por FIFA, ya que ha habido una actuación más que destacada por parte de los miembros de la squad de FIFA 2013, como son el señor Klose y el señor Ralfitita. Ya sabéis, Ralfitita fue hace escasas dos semanas subcampeón en Las Vegas, volvemos a dar la enhorabuena, claro que sí, es digno de remarcar nuevamente, en la cual también estuvo presente Klose. Pero si os parece, vamos a pasar ya con esos resultados, ¿no? Y bueno, pues empezaremos por el señor Klose, porque una actuación más que destacable, llegando y plantándose en las finales, tanto de Xbox como de PlayStation 3. Así que Klose, enhorabuena, está más claro que el agua, que eres un auténtico crack, que realmente se te da bien esto de jugar al FIFA. Y bueno, pues como os estaba diciendo, disputó la final de Xbox, frente a Marcarisa, de Caronte. Y bueno, pues un partido bastante ajustado, bastante apretado, parece ser que entre centros y pases, pases y centros, finalmente Marcarisa consiguió llevarse la victoria frente a nuestro jugador, frente a Klose, por un 2-1, como ya os digo, muy ajustado. Así que por lo tanto, Klose finalmente no pudo alzarse con la victoria. Mandamos la enhorabuena a Marcarisa, claro que sí, y al club Caronte, por esa victoria en la Final Cup de FIFA, perdón, en la Final Cup, en la Open Cup de FIFA. Y si os parece, pasamos a hablar ya de PlayStation 3, porque en PlayStation 3 la hegemonía fue total y absoluta de esta casa, de Pain Gaming. Y en la Final estuvieron presentes tanto el señor Klose, como os estaba hablando hasta ahora mismo de él, y su compañero de equipo, Ralfitita, ¿vale? Ambos se plantaron en la Final, y después de unos partidos muy ajustados, muy apretados, viendo quién se llevaba el gato al agua, finalmente fue Klose. En esta ocasión sí, el que se llevó esa final de la Open Cup de LVP. Así que bueno, enhorabuena a lo primero, tanto a Klose como a Rafa, por llegar a esta final, por plantarse en ella, y bueno, pues por darle color blanco y azul, ¿no? Por darle color de esta casa, por darle el color de Pain Gaming. Así que enhorabuena, chicos, fantástica participación, insisto, y enhorabuena a Klose por hacerse con esa victoria final. También, como ya sabéis, en Call of Duty tenemos noticias, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque está habiendo mucho movimiento en estas últimas semanas. El equipo de Pain Legends decidió presentarse a la Open Cup, y bueno, pues la estuvieron disputando, como ya sabéis, el roster formado por Ugar, Hispano, Cops y Alonso. Así que ahí estuvieron los chicos disputando la Open Cup. Todavía les falta coger algo de ritmo, están entrenando duro para ello, ya sabéis que podréis seguir los streamings que hacen cada noche, y cuando tienen tiempo, o bien a través del canal de Twitch de Ugar, o bien a través del canal de Twitch de Alonso, o de cualquiera de ellos, ¿vale? Así que muy atentos a los entrenamientos, que a través del Twitter oficial de Pain siempre se suele retuitear la información, o a través de los Twitters personales de ellos, para los que los queráis seguir. Así que no pudo ser, se presentaron, y como os digo, les falta coger un poquito más de ritmo. Sabemos, sabemos, y yo personalmente confío en que tendrán una actuación más que destacada en el momento en el que empiece a engrasar esa máquina, ¿no? Porque fijaros que cuatro jugadores, Ugar, para mí uno de los jugadores más completos a nivel nacional, está recibiendo algunas pequeñas críticas, pero bueno, os aseguro que es de los jugadores más completos a nivel nacional que os podréis encontrar, y en su afán de ser siempre competitivo, así lo dejará patente, ya lo veréis. Alonso, ¿qué decir de Alonso? Hispano, ¿qué decir de Hispano? Y de Gov, pues qué decir de Gov, ¿no? Equipazo. Así que nada, chicos, a los chicos de Pain Legends, muchísima suerte, los encontraremos seguramente en la próxima Open Cup. Su objetivo final es estar en la próxima Final Cup, así que a ponerse las pilas y a por ello. El equipo de Pain Gaming principal, el equipo de Pain Gaming, pues ya sabéis, Tohors, Setero, Jais y Legend, también estuvieron participando en esa Open Cup, pero ahora mismo en lo que más centrado está el equipo, es en el torneo clasificatorio de la ESL para Alemania, ¿vale? Ese torneo que les daría, principalmente viajarían a Alemania y posteriormente a Los Ángeles, en caso de que todo fuera bien y de que consiguieran ganar, evidentemente. Así que os recuerdo rapidísimamente, el clasificatorio consta de cinco semanas, esta próxima semana sería la cuarta, ¿vale? Llevamos ya tres semanas de torneo, en la cual se encuentra liderando la clasificación el equipo de Wizards, en segunda plaza está el equipo de Pain, empatado con Jabababa y justo por detrás de ellos está el equipo de Caronte, ¿vale? Así que las cosas muy apretadas entre esos cuatro primeros equipos a nivel español, os recuerdo que son el primero y el segundo los que viajan a Alemania, para posteriormente luchar por la clasificación allí contra el equipo español que se haya clasificado de manera presencial y viajar a Los Ángeles, ¿vale? Así que también, muy atentos, ¿por qué? Pues porque el día 26, perdón, el día 23 de este mismo mes de febrero, este próximo fin de semana, el equipo de Pain Gaming, ya sabéis, Tohor, Setero, Legend y Jais llegarán a Madrid para estar centrados y concentrados, tener una semana de convivencia, all together, todos juntos, para enfrentar ese reto de clasificarse para Alemania, ¿no? Así que ya os diremos a través de Twitter, ya os daremos más información en un próximo vídeo que grabaremos, porque ya sabéis que se comentó la semana pasada que haremos una bootcamp, en la cual nos podréis encontrar, a muchos de nosotros, estará Keiko, estará Abel, estará Tohor, estará Legend, estará Setero, estará Hispano, bueno, un montón de miembros del equipo de Pain, estaré yo mismo, me imagino que en algún momento nos encontraremos, Elías también tiene pensado pasar por Madrid, pero bueno, ya os daremos, insisto, toda la información que vayamos teniendo y cuando vayamos acumulando más cositas y más datos que daros, os los iremos contando por el momento, lo dejamos ahí, ahí queda en el aire, pero que va a ser, va a ser seguro, del día 23 hasta el día 4 de febrero, estarán presentes en la ciudad de Madrid, conviviendo juntos y jugando juntos también, entrenando, ya os digo. También quiero aclarar para los que seguís preguntando por la web, bueno, pues la web tiene cierto retraso, he estado hablando con Castellanos, que es el encargado de todo el diseño de la web, finalmente hemos tenido ciertas incidencias con la programación de la web, por lo tanto se va a extender un poquito más la cosa, paciencia, de verdad, paciencia, porque llegará, también paciencia, porque allí encontraréis toda la información de las camisetas, queremos centralizarlo todo sobre la web, para luego no estar sobresaturados de trabajo, ya que bueno, pues Keiko está a tope de trabajo, Cerberin está a tope de trabajo, Abel también, bueno, en fin, que son muchas cosas, y lo que queremos es no agobiarnos, ¿vale? Así que paso a paso, poquito a poco, iremos sacando todo adelante con vuestra ayuda, claro que sí. Así que nada, chicos, os insto a que nos encontremos este fin de semana, ya sabéis, en esa bootcamp en la cual os podréis reunir con todos nosotros. Poco más me queda que deciros, más que como siempre, ya sabéis que en la parte de abajo de la descripción encontráis la página de Facebook, encontráis el Twitter, para que nos sigáis para tener todas las noticias actualizadas, no os olvidéis de ese torneo de SL, que también empieza con 12 equipazos top, absolutamente, así que muy atentos al canal de SL, al Twitter de SL, porque habrá mucha información y muchos buenos partidos que nos quedan por ver. Un saludo de Markox, y nos encontramos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!